Hola amigos, ya tenemos la lista de Argentina para este Mundial de Qatar 2022. Mundial que, bueno, pues quizás no se juega en el país más idóneo para el fútbol, pero bueno, la pelota no se mancha y vamos a pensar en lo que importa en este tipo de eventos, que es el deporte, el fútbol en este caso, ese deporte que tanto nos apasiona. Se juega donde se juegue. Bueno, hoy quería analizar un poco esta selección de Argentina, la selección de Messi, posiblemente, casi seguro, el último Mundial de Messi. Y bueno, vamos a ver un poco cuál sería el once ideal de esta selección de Argentina. Como porteros tenemos a Armani, a Emiliano Martínez y a Rulli. Vamos a ver quién podría ser el titular. Bueno, Emiliano Martínez es mejor que Armani. y entre Rulli y Emiliano. Bueno, Emiliano es mejor en cuanto a físico y a juego aéreo, pero Rulli hace mejores paradas. Yo creo que esto es la parte más importante para un portero. Entonces creo que el titular debería ser Rulli. Con Emiliano como portero suplente y Armani como tercer portero. Bueno, vamos a utilizar este 4-2-3-1. Sabemos que Scaloni es un entrenador que puede cambiar mucho el dibujo, el esquema táctico. Puede jugar con un 4-3-3, incluso con un 4-4-2. Por eso voy a utilizar un poco una mezcla de ambos sistemas, un 4-2-3-1, que también puede utilizarlo. Los jugadores se mueven bastante, ¿no? Muchas veces el esquema táctico para Scaloni a veces no es tan importante, ¿no? El dibujo sobre el papel, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo partiendo de la base de un 4-2-3-1. Como lateral derecho, bueno, han convocado a Nahuel Molina y a Gonzalo Montiel. Vamos a compararlos. Bueno, Nahuel es más ofensivo, pero Gonzalo Montiel defiende mucho mejor. Yo creo que a priori debería ser el titular. Es un puesto de lateral, un puesto de defensa. Entonces debería ser mejor, en principio, Gonzalo Montiel, más defensivo, ¿no? Quizás Nahuel, pues para... Como recambio más ofensivo puede ser interesante, pero a priori Gonzalo debería estar ahí, ¿no? Para la banda izquierda, entre Tagliafico y Marcos Acuña, vemos que... Bueno, pasa algo de ahí parecido. Acuña es más ofensivo, claramente. Tagliafico más defensivo. Yo, a priori, voy a contar como lateral, pues, con Tagliafico, ¿no? Tiene ahí dos variantes muy diferentes. Es Caloni. Según, pues, le convenga en el partido, puede utilizar un lateral más ofensivo o más defensivo. Como centrales... Bueno, atención que está también aquí Lisandro Martínez. Que puede... El juego este... Bueno, recuerdo que estoy haciendo el análisis con Fulham Manager 2023. Y vemos que Lisandro, en este juego, sale como central. Está también Juan Foyth. Que sale también más como lateral derecho. Bueno, entre Juan Foyth y, por ejemplo, Gonzalo Montiel. Pues vemos que Juan Foyth es mucho mejor a nivel ofensivo y también en el juego aéreo. Pero Gonzalo, pues, sigue siendo más... Tiene más experiencia y más velocidad. Bueno, no sé vosotros qué pensáis. Igual conocéis mejor a la selección argentina que yo, sobre todo los argentinos. ¿Quién pensáis que puede ser el lateral derecho con Scaloni, no? Yo voy a mantener a Montiel. Bueno, seguimos comparando. Voy a considerar que Lisandro Martínez va a ser como centropista defensivo. A priori. No voy a simplemente a tener en cuenta a cuatro centrales. Serían Juan Foyth, Cristian... Como digo, posiblemente me esté equivocando. No conozco demasiado la selección argentina. Seguramente los argentinos la conocéis mucho mejor que yo. Así que os agradezco comentarios y que me corrijáis y que me digáis cuál sería realmente el mejor once, ¿no? Cristian Romero. Yo lo voy a hacer en análisis con este juego. Football Manager 2023. Juan Foyth y Cristian Romero. Pues vemos que... Bueno, Cristian Romero defiende mejor que Juan. Ted Sela y Cristian Romero. Mejor Cristian Romero. Y con Otamendi, el veteranísimo. Y Cristian Romero. Pues... Cristian Romero es posiblemente mejor central argentino. Ocuparía un puesto. Como central. Y a su lado, pues... Vamos a repasar de nuevo. Otamendi y Pezsella. Mejor Otamendi. Y Juan Foyth. Y Otamendi. Pues también mejor, claramente, Otamendi, ¿no? La convocatoria de 26 jugadores. Obviamente es una convocatoria amplia. Entonces, bueno, eso te permite llevar más de dos jugadores por puesto, ¿no? Por eso quizás queda ahí, entre comillas, suelto Lisandro Martínez. Que puede jugar como lateral izquierdo, como pivote defensivo, pero es más central, ¿no? Entre Lisandro y Otamendi, por ejemplo, pues sigue siendo mejor Otamendi, ¿no? Vamos a ver ahora ese mediocampo, en el que, a priori, pues yo creo que va a haber... Pueden haber tres jugadores. Puede que sea simplemente un doble pivote. Hay varios centrocampistas. Vamos a ver quiénes son los más interesantes. Empezamos por el mismo Lisandro. Seguramente va a ser mejor Leandro Paredes, en ese puesto de centrocampista. Y vemos que, bueno, Lisandro defiende mejor, pero es más centrocampista Leandro Paredes. Entre Guido Rodríguez y Paredes, bueno, Guido también defiende mucho mejor, pero creo que es más centrocampista Leandro. Entre Ezequiel Palacios y Leandro Paredes. Mejor Leandro Paredes, por donde lo mires. Macalister y Leandro Paredes, bueno, creo que es más completo Leandro. Y entre Enzo Fernández, el jovencísimo jugador, y Leandro Paredes, pues vemos que Enzo es un jugador interesante, ¿no? En cuanto a visión de juego, pero creo que sigue siendo mejor Leandro Paredes, ¿no? Va a tener un puesto segurísimo en medio campo. Alejandro Gómez también puede jugar por ahí, aunque es más media punta. Pero bueno, sí, efectivamente es más ofensivo, ¿no? Más creativo, poca implicación defensiva tiene Alejandro Gómez. Leandro Paredes va a estar seguro en medio campo. Y vamos a ver quién le va a acompañar a priori en esa posición de doble pivote entre Enzo y Macalister. Bueno, pues vemos que salvo el nivel defensivo y el físico, en lo demás es mejor Macalister. Yo creo que además es un jugador muy completo. Puede jugar mejor quizás como media punta, pero puede jugar también más atrás. Pero es un jugador interesante, Macalister. Yo creo que voy a ponerlo por delante de Enzo Fernández. Entre que se ha aquí el Palacios y Macalister, pues bueno, yo creo que es mejor Macalister. Guido Rodríguez y Macalister. Bueno, mucho mejor defensa Guido, pero es interesante Macalister en las labores más creativas. Y luego entre Lisandro Martínez y Macalister, bueno, un poco igual, ¿no? Es mucho mejor defensa Lisandro. Bueno, aquí hay varias variantes, ¿no? Yo creo que, mira, voy a poner a Macalister. No sé vosotros qué pensáis si es un jugador que puede ser titular con Scaloni. Pero bueno, yo creo que puede ser un jugador interesante, ¿no? Más creativo Macalister que Leandro. Leandro lo veo más como centropista defensivo. Pero bueno, este puede ser un poco el doble pivote de Argentina, en mi opinión. Según este juego, Football Manager 2023, Leandro Paredes y Alexis Macalister. Vamos a ver un poco esa línea de tres media puntas. En la que va a estar seguro Messi. Vamos a ver dónde se iba a jugar más o debería jugar más por el centro o por la derecha. Bueno, vamos a ver. Empezamos, por ejemplo, con Enzo, que puede jugar con media punta, aunque, bueno, casi mejor. Vamos a empezar con Alejandro Gómez. Alejandro Gómez y Ángel Di María, también muy veterano. Bueno, mejor Di María. Entre Rodrigo de Pol, que puede jugar también perfectamente en medio campo, y Di María, vemos que es mejor Di María. Entre Nicolás González y Di María, sigue siendo mejor el fideo. Messi va a estar seguro, faltaría ver dónde. Obviamente, en principio, o sea, a quien compares con Messi, va a ganar Messi. Obviamente va a ser mejor. Yo lo voy a poner, en principio, lo voy a poner con media punta por el centro. Y luego veremos si lo pasamos a la derecha o no. Seguimos comparando a Di María, ahora con Dybala. Dy María y Dybala, pues es mejor según este juego, y creo que la realidad es así. Dybala, es más rápido Di María, tiene incluso mejor ataque Di María. Pero tiene otras cosas, Dybala, que lo hacen quizás más interesante, ¿no? Dybala y Joaquín Correa. Mejor Dybala. Dybala es un jugador muy interesante para este juego, pero creo que no ha terminado de explotar en la vida real, ¿no? Y bueno, yo creo que Julián Álvarez y la otra la vamos a dejarlos solamente para el puesto de delantero centro, ¿no? Entonces, bueno, Dybala yo creo que va a estar titular. Es un jugador que se maneja por el centro, ¿no? En la banda no se le da tan bien, con lo cual eso es lo que posiblemente haga que Messi vaya a la derecha. Y Dybala estaría por el centro. Vamos a ver quién va a estar en la banda izquierda. Seguramente sea Di María. Vamos a comparar a Correa y Di María. Bueno, el mejor Ángel Di María. Di María es un jugador que se maneja bien por la banda derecha. O sea, hace muchos años que no se le ve por la izquierda. No sé, aquí obviamente pues si ya está Messi por la derecha no va a estar Dy María. Y en el centro dijimos que va a estar Dybala. No sé qué pensáis. ¿Cuál puede ser ese trío de media puntas, no? Si realmente tiene sentido que sea así Messi por la derecha, que sería más bien delantero interior. Dybala en el centro, como media punta clásico. Y Dy María estaría en la banda izquierda. Al ser zurdo, pues se le va a dar mejor seguramente ser extremo. Más que interior, ¿no? ¿Tiene sentido este trío de media puntas? ¿Es Messi derecha, Dybala, centro, Dy María en la izquierda? Bueno, dejádmelo en comentarios. No sé qué opináis de Argentina. A priori debería, a priori son, según este juego, los mejores media puntas, ¿no? Y bueno, en la delantera está Lautaro Martínez, que seguramente va a ser el titular. Y compartiendo puesto con Julián Álvarez, vemos que Lautaro, pues es mucho mejor. ¿Quién puede jugar también ahí como delantero centro? Por ejemplo, Correa. Correa y Lautaro, pues mejor Lautaro. Lautaro yo creo que va a ser el 9, ¿no? Nico González también puede jugar por ahí, no tanto. Bueno, Lautaro va a ser el delantero centro. En fin, este sería un poco el que, según cómo interpreto yo las valoraciones que hace este FM23 de los jugadores de la selección argentina, este sería un poco el 11, para mí, idóneo, ideal, de esta selección de Argentina en este último Mundial de Messi. Rulli en la portería, una defensa de cuatro formada por Montiel, Otamendi, Romero y Tagliafico. Doble pivote para Paredes y McAllister. Tres media puntas, que serían Messi por la derecha, Di María por la izquierda, Di Bala por el centro y en punta estaría Lautaro Martínez. ¿Qué opináis? ¿Os parece realista? ¿Haríais algún cambio? ¿Creéis que no es realmente el mejor 11? ¿Falta algún jugador? ¿Sobra alguno? ¿Algún cambio de posiciones? ¿Incluso de sistema táctico? ¿El mejor 4-2-3-1 pensáis que sería mejor un 4-3-3 o un 4-4-2? Déjame en los comentarios. ¡Hasta el próximo vídeo!